Va a quedar todo listo. Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo Le Leonard en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Sonokui, tercera ganando terreno Magic Grace. Cuarta Hayai, quinto Palafox. Luego han dejado a Jack Bauer. Enseguida Candente. Así recorren los primeros 400 metros Magic Grace y Le Leonard están peleando. Tercero cerca Palafox. Luego Sonokui, Hayai. Más atrás Jack Bauer y Candente. Llegan a los últimos 400. Magic Grace quedó en la punta. Va sacando un cuerpo de ventaja. Segundo Le Leonard. En el tercer lugar Palafox. En los últimos 250 Magic Grace en punta. Carga por fuera Palafox. Cerca Le Leonard. En los últimos 150 Palafox por fuera va entrando a dominar. En el segundo lugar Magic Grace y Hayai lo hace por dentro. En los últimos 20. Sigue bajando Hayai. Pasó de largo Hayai y llegaron. Segundo Palafox. Tercero Magic Grace. En el cuarto lugar Jack Bauer. Luego finaliza Candente con Sonokui. Gana la novena del programa. El número uno Hayai con la monta del aprendiz Romario Saico. Primero. Primero.